En economía, la mano de obra calificada y el cambio tecnológico permanente. Son esenciales, para el aumento de la productividad y el crecimiento económico. En México estamos obligados a acelerar este proceso. Sin embargo los resultados de las evaluaciones educativas en matemáticas, lectura y ciencias no son los adecuados y podrían ser hasta frustrantes para nuestras aspiraciones, si nos quedamos con los brazos cruzados. Los experimentales resultados positivos de la enseñanza del ajedrez orientado como disciplina transversal tanto para el conocimiento como para el comportamiento humano permiten abogar, porque su enseñanza sea obligatoria al menos un semestre en cada nivel de la educación básica como elemento motivacional para la participación ciudadana en lograr este objetivo. El Colegio de Economistas de la Ciudad de México organiza eventos especiales, y, por supuesto, nuestro primer torneo de ajedrez a realizarse el próximo sábado 28 de noviembre. Abrir admiración participa. Abrir admiración inscríbete ya. En nuestras oficinas de Antonio, caso 86 Colonia San Rafael, solicita nuestra convocatoria en el correo electrónico CSONOMSTAS 2015. Abrir admiración saja. Abrir kirchínse. Adiós repetirmación a través de la Constitución. Abrir admiración. Próxima Campe Schweiz.